Mi nombre es Edgar Escobar, bienvenidos a este nuevo capítulo. Hoy vamos a hablar de las tradiciones. Cinco tradiciones evangélicas que no están en la Biblia. No están escritas en ningún lado. A ver, y ahora que me digas, ya pasa por ti. ¡Qué buen video! ¡No estoy pirado hoy, loco! Que sin embargo, muchos de nosotros hacemos constantemente en nuestras iglesias. Vamos con la número uno. ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¡Por favor! ¡Ya basta! Esta tradición es muy frecuente y uno lo ve en muchos videos y ve muchas de estas cosas todo el tiempo. El toquecito y el tumbaíto para atrás. Una tradición que se ha ido, bueno, llevando a cabo en muchas iglesias cristianas, protestantes, pentecostales y carismáticas sobre todo. Le tocan a usted la frente y usted se cae. ¡Este con una cubierta! ¡Añá me voy a pasar para que me tire la bomba! ¡Esta cosa es real, hijo! También existe el soplumbrido. Pues con el mal aliento, ¿quién no se va a caer? ¡Casi me noquen, Igor! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Existe el saco ventilado tipo helicóptero? Todos se murieron, fin. En el suspiro decía... ¡No, ja, ja! ¿Existe? ¿Qué, qué, 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 qué... ¿Dónde está la Biblia ahí? La Biblia es que habla en varias oportunidades Sobre postrarse en la presencia de Dios Esta cosa es real hijo Ya basta, ya basta por favor Ya basta